Año en 9.046 Han pasado muchas cosas Pero lo importante es Que por fin mañana se hace realidad La abolición del trabajo Se acabó el trabajar Por fin ahora empieza la humanidad Tus necesidades vitales están cubiertísimas Hasta cierto punto Y siempre puedes ir a un dentista de pago Si quieres todavía queda para el tema del trabajo voluntario Entre comillas Un momento, un momento, un momento Marta ¿Has enviado los PDF necesarios para pasar este decreto ley? Hostia, ¿yo tenía que hacer esto? ¡Ah! Marta ha olvidado por completo Entregar los PDF Y ahora el plazo ha pasado Habrá que esperar 2700 años más Hasta alcanzar un consenso Entre trabajadores, empresarios, gobierno y necrofinanzas Uy, la gente está enfadada con Marta ¿Qué clase de sistema regulero tenéis implementado? En el cual todo depende de una sola persona Que parece que no da abasto Un poco fuerte que la responsabilidad final De la abolición del trabajo recaiga en un individuo Fatal organizado, la verdad Pues nada, trabajar Ver el nombre es aquí Y ahora el día de la abolición de la abolición del trabajo